Las altas temperaturas en esta época del año pueden ocasionar golpes de calor y deshidratación en cualquier sector de la población, sin embargo, es más común entre los adultos mayores y niños, por lo que los docentes del estado están pendientes de estos casos entre el alumnado y las actividades que se realizan al aire libre lo mueven en horarios donde no pegue tan fuerte el sol, explicó el subdirector de educación en la zona norte, Miguel Medina Cortazar. Medina Cortazar. Medina Cortazar mencionó que hasta el momento no se ha reportado ningún caso y recordó que una gran parte de las escuelas en el estado tienen domos o patios con techos, donde el alumnado puede realizar actividades al aire libre sin que estén expuestos directamente a la radiación del sol, que también puede ser peligroso para las y los niños, por lo que se recomienda a los padres de familia que en los infantes se debe procurar usen ropa ligera, gorra, sombrilla y bloqueador solar. Además de hidratarse constantemente, consumir suficiente agua, ingerir frutas y verduras de temporada para mejorar su calidad de vida y fortalecer su nutrición. Debido a que por las altas temperaturas la comida se descompone rápidamente y en consecuencia afectar a la salud de los estudiantes y provocar enfermedades gastrointestinales, las autoridades recomiendan evitar consumir alimentos en la calle. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.